Yo soy Maite, yo soy Cristian, yo soy Ani, yo soy Poncho, yo soy Christopher, y bueno, yo soy Dulce, y juntos somos... R&B! Si algún día me ves caer, nunca pienses que estoy a tus pies Si algún día me ves llorar, no alucines que voy a rogar Aunque tenga en los bolsillos, el conjuro de tu olvido Aunque ya no estés conmigo, me vas a extrañar Si te dicen que vivo mal, te lo juro se me va a pasar Si tú piensas que no soy feliz, que me voy a sobrevivir Aunque descartes en la herida, y te burles de mi vida Porque yo desde mis cenizas, me verás doblar Porque amar es algo celestial Y tú no tienes alas Porque amar es algo celestial Y tú no tienes alas Se ama con la vida, sin miedo y sin medida Se ama, se ama de todo frente y sin contacto Se ama, está con rabia como si fuera un carnal Se ama sin pensarlo, porque el amor es celestial Se ama, está con rabia como si fuera un carnal Si te cuentan que muero por ti, ten cuidado, te pueden mentir Si algún día te vuelvo a ver, te prometo que voy a estar bien Aunque es que ardes en la herida, que te burles en mi vida Tú desde mis cenizas me verás volar Porque amar es algo celestial y tú no tienes alas Porque amar es algo celestial y tú no tienes alas Se ama con la vida sin miedo y sin medida Se ama el cielo abierto de frente y sin contigo Se ama estar con rabia como si fuera un canal Se ama sin pensarlo porque el amor es celestial ¡Suscríbete al canal!